Estuvimos en Miami y entrevistamos a nuestro querido y apreciado amigo, actor de novela, actor de cine, actor de teatro un hombre completo con una gran trayectoria Guillermo Memo que nos habla de su experiencia, de sus inicios y de muchas anécdotas que tal vez ustedes no conozcan Seguimos con Memo Seguimos aquí en Miami, estamos en el segmento vista lateral la entrevista al famoso el día de hoy tenemos el honor y el placer de compartir con Guillermo Cortines Memo, ¿cómo estás Memo? Muy bien, gracias Mano, tú sabes que para mí es un placer y es un honor poder estar contigo de este lado también Un placer para nosotros Memo, siempre nosotros tratamos de conocer lados poco conocidos de los famosos Así que queremos saber un poco tus inicios profesionales, tu infancia ¿En qué momento tú te acercaste al mundo del arte, de la actuación? Bueno, mira Alberino, la verdad es que Mi vida siempre tuvo de una forma o de otra cerca de lo que es el arte Yo siempre me sentí llamado a todo lo que tenía que ver con el teatro, el canto Siempre estuve un poco recluido de los otros amigos en el colegio Y era porque me gustaba más ponerme a dibujar Meterme en un mundo paralelo, como que creando historias y todo eso Y no fue hasta antes de entrar a la universidad que comencé a tocar guitarra Y entonces la música me llevó y me metió más dentro en el mundo del espectáculo Fue así que comencé inclusive a trabajar en televisión Yo no lo planeé así, de hecho yo estudié diseño gráfico publicitario Esa es mi carrera, mi profesión profesional Aunque mi profesión es la actuación ahora mismo Y ha sido por un momento también la música Pero mi profesión de universidad fue diseño gráfico Todo comenzó con la música y por ahí seguí De todas las oportunidades que te han brindado ¿Cuál es la que entiende, te abrió realmente la puerta al estrellado? Mira, yo creo que, bueno, para comenzar Tengo que mencionar a Don Jorge Tavera Que fue quien me sacó de la música y me dijo Vamos, que te voy a poner una sección dentro de mi programa Ya luego que estaba en televisión Hay muchas personas que influyeron en que yo pudiera seguir adelante con otras cosas Por ejemplo, en el caso de Nurín Sanjay Que fue quien me dio la oportunidad de entrar a teatro Que para mí es una de las cosas más importantes que han ocurrido en mi vida Porque el teatro también forma una gran parte de lo que es mi carrera Raúl Camilo, Frank Seara, Miguel Cunillera, María José González del Rey Que era un grupo también que estaban incluidos ahí en lo que era Mango Televisión Cuando ellos me vieron, pues me halaron hacia allá Y me trajeron hacia el grupo de personas que iniciaron lo que fue Mango Televisión Junto con Héctor Aníbal, con Ibert, con Lechuga, con Jenny Cabrera Con un grupo más de jóvenes que comenzamos a romper un poco la televisión en República Dominicana Esos tienen varias películas Son tres películas Me fui, como dice Roberto Ángel Salcedo Dice que yo me fui de vacaciones y hice cuatro películas La realidad fueron tres Hice primero El Pelotudo, que está todavía en algunas salas de cine Hice también Código Paz, que sale próximamente E hice El Campamento O Pal Campamento, perdón Que es la revista, no, la película de Roberto Ángel Salcedo Que sale en el mes de enero del año que viene Quedimos un poco la relación con la vanidad Con el aspecto estético Mira, la vanidad para muchas personas es Yo creo que a mí me representa mi trabajo Yo, y tú lo sabes Porque tú has visto como yo me comporto en el medio Soy una persona muy meda la ganaria En lo que tiene que ver con el aspecto O sea, yo me he visto como yo me siento cómodo Aquí en Miami usted me puede encontrar en cualquier sitio En pantalones cortos, en chancletas y con un t-shirt Si me pongo cosas a veces que son estrambóticas Es porque me gustan mucho a mí personalmente Y la realidad es que no busco el que le guste a los demás Qué bueno, qué bueno Dime un poco para los televidentes que quisieran seguir tus formas Tu carrera, ¿qué le puedes recomendar? Bueno, los que quieran tratar tal vez de conseguir las cosas que yo he conseguido Solamente tienen que hacer una sola cosa Trabajar Que sepa que para conseguir lo que uno quiere uno tiene que trabajar Si todo fuera fácil en la vida Todo el mundo lo tuviera Entonces no fuera nada importante para nadie Yo creo que cuando uno tiene un sueño Y uno quiere hacer algo y quiere lograrlo Tiene que seguir en la dirección de conseguir eso Perseverancia Claro que sí, perseverancia Siempre hay mucha disciplina Uno tiene que ser muy maduro y muy consciente con relación a las cosas que acepta La fama no es el éxito La fama no tiene absolutamente nada que ver con el éxito Las cosas pueden en algún momento unirse en el camino Cuando uno es una persona exitosa al mismo tiempo famosa Pero ser famoso no necesariamente quiere decir que tú eres exitoso Te puedes dar a conocer por cosas malas Yo he tratado de que mi vida esté bastante alejado de ese camino Tú sabes que también en los medios uno siempre Al estar en un plato puesto para todo el mundo Uno resulta a veces pesado Uno resulta a veces vanidoso Uno resulta a veces cualquier adjetivo que no sea positivo Pero la realidad es que cuando uno está en el medio Uno está a expensas de lo que la gente quiera pensar de uno No vamos a decirlo así Yo creo que las opiniones válidas son de las personas que están cerca de mí Y me conocen realmente Así somos testigos A pesar de ser famoso Tú eres una persona súper accesible Humilde Lo que pasa es que la fama es un estado mental La fama es Para mí es simplemente lo que trae el bagaje De la vida profesional de alguien Tú puedes ser famoso y meritorio en cualquier ámbito Tú puedes ser famoso actor Famoso vendedor Un famoso lo que sea Y es el uso que tú le des a el ser reconocido por los demás Lo importante Así es Así señores Aquí terminamos con José Guillermo Cortines Memo Gracias por recibirnos Es un placer Testigo de verdad Que es una persona extraordinaria Sencilla Humilde Es un gran profesional La verdad que no tiene alto el nombre de los dominicanos Aquí en el exterior Gracias Esperamos verte pronto en Santo Domingo Gracias Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!